Música Muy buenas compañeros que les guste de esteis Aquí GopiMas del Mimer, el nuevo episodio para el canal Y chicos, hoy estamos aquí de vuelta En Fortnite salvando el mundo Y bueno chicos, os voy a hacer Un mini resumen de donde estamos Bueno, antes de nada, como estáis viendo Ya nos queda una misión por Completar para pasar Al siguiente nivel que sería Villa Tablón, y diréis Pero, ¿por qué estás ahí? Bueno gente, lo que quiero deciros Es que yo realmente Estaba, si recordáis mal En la misión de esta Bueno, pues esa misión La perdí, literalmente La perdí, eliminé sin creer el vídeo Y perdí esta misión Como que era con Snow Bueno, algunos lo conocéis, otros no, pero bueno Hoy vais a ver la de Horrores De Bruma, ¿vale? Que estábamos con David Y con Snow Y también veréis Esto que lo grabé El episodio Al día siguiente De levantarse en armas Que lo hice Con Johnny Sky Que es otro Otro amigo que tengo Y con Snow También, ¿vale? Vais a ver Estas dos misiones En el día de hoy Ya os voy avisando Luego La de Triángulos De Círculo Ya lo veréis El lunes que viene El lunes que viene Ya la tendréis Para verla Igual que la Antitormenta Que lo veréis El miércoles Y una nueva dirección Que la veréis Con David ¿Vale? La veréis Creo que con Esta creo que la he hecho Con David y con Snog Y con Jaime Dick ¿Vale? Esta la veréis El viernes También la tendréis Esta para el viernes Y esta seguramente La tendréis Para el lunes La voy a tener Estos episodios Ya los tengo Ya grabados Los tengo Ahí para que no se pueden eliminar Los tengo como Les he hecho una copia En sí Y bueno Os voy a dejar ya con el vídeo Porque me estoy alargando Chicos Espero que disfrutéis mucho De mi vídeo Recordad que esto Lo estaréis viendo El viernes Este viernes ¿Vale? Y bueno Ya lo habré dicho Seguramente En uno de los episodios Anteriores Que es recordad Si compartís el vídeo Suscribiros Y le dais a likes Para el sábado Van ahí chicos Que será El sorteo Vendrá Tendréis más posibilidades Bueno Tendréis más posibilidades Si compartís el vídeo Y le dais a like Pero si os suscribís Sois los putos a vos Ahora sí chicos Me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Wuhuu Bueno a ver Supongo que cuando salga una skin De repente un día Se ganarán 100 dólares Pero de momento Pone que gano 10 euros De otro día dan 2 Ahora 10 Se me ha quedado congelo Se me ha quedado congelo El juego literalmente Espero que no me eche Ahí los 10 leurillos Los 10 leurillos 10 leurillos 10 leurillos Puede cargarme ya la esta Por favor Madre mía Uff Vale arma cuerpo a cuerpo Tengo esta Es una mierda Pero bueno A ver si me gano Unos pavillos Tengo 5500 Al meterme me han dado 150 tío Ah si A mi me dieron A mi me dieron 100 ayer Porque no Estaban Para completar unas cosas A ver Completar una de estas Y me dieron 100 Pavos No se yo por la cara Hostias Dios ¿Por qué me ha dado un pelín petado? A mi me da 0 de pincha vale Madre mía Pues a mi me ha dado un pelín petado Voy a ver Voy a quitar El discord El discord es que Hace mucho daño Menos mal Menos mal Que lo que estoy grabando Esto va a estar Entre cuartos Tío Adiós Sepega Taun Puedo preparar El Johnny Ha dicho una cosa En el directo Muy trambólica En plan Ha dicho Algo que realmente No tendría que decir Bueno Me da igual Me da igual Pero Que ha dicho en plan Eh Si El evento Yo opino No se que Que lo que va a rentar Son las visitillas Y claro Es que eso tío Tampoco hay que decirlo ¿Sabes? Eso No hay que decirlo Claro O sea Quiero decir Eso Parece como que Voy a hacer el evento Por las visitillas Y realmente No lo hago por el dinero Lo hago más que nada Por los suscriptores Tío En plan Para ganar suscriptores O sea Además de que quiero ver El evento Lo hago para ganar suscriptores No por el dinero Que parece Que lo de las visitillas Es siempre dinero Pero es que realmente no ¿En serio Voy a tener que abrir El OBS Siempre antes de jugar un juego? Cuando quiera grabar Porque es que me está petando Me está petando un montón Dios Vale ¿Puedes bajar esto Por favor Los gráficos O los gráficos Se me han subido Una de dos No creo Porque es que me está petando Un montón A ver No le oigo No le habrá dado No le habrá dado A esto Sabes A aceptar Es que cuando Cuando le he de aceptar Tienes que esperar El minuto Bueno Tres minutos Creo Dos minutos Hostias Es por eso Claro Y aparte Aparte ha dicho Que se iba un rato Se iba No sé a donde Ya verás Veo que al final No nos pasamos la misión Pues yo ponerlas Casi muero Sabes Me he quedado Cinco de vida Literalmente Me he tenido Me he tenido que bajar Las texturas Luego me las vuelven a subir Pero las texturas Ya las tengo al mínimo Yo no Digo que las tengo Yo las tengo a baja Si a ver Yo las tenía al mínimo Pero digo que las Las tengo yo a baja Las he puesto a baja Porque se me estaba petando Luego cuando acabe Las pongo otra vez Al mínimo Mira ya está aquí Hombre bienvenido Ah no Ah ha visto el vídeo ya Caracalabaza Ah el caracalabaza Es que tío Se pone en plan Hablar su madre y todo Tío O sea Aitor Aitor La partida de Hugo Hubiese flipado David Porque salen zombies Como si no hubiera un mañana Como si no hubiera un mañana No pero literalmente Salen zombies Pero un montón de zombies Parece que Parece que dices Bueno No saldrán Pero si Si salen Y otra vez El lag De los cojones Si queréis Si queréis Os meto en una partida mía No no gracias No gracias No no gracias No Solo 70 y pico O sea Cosas fáciles No 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 ¿Seguro? Cosas fáciles no Queremos cosas difíciles Ah vale Cosas 70 y pico Y obviamente lo digo De broma Si estoy con una Con una maldita arma De nivel 106 Y estoy un poco Jodido Si dice Pero se ve súper fácil Si yo pico una 17 David Tú el Bicho este me toca Muchísimo la moral Tú Como cabra la gente Que empieza a matar Todo el rato en el directo Ya eso es mucho Carrea bastante Porque nunca O sea Hoy ha sido el día Que más han matado El día que más Se han matado En plan de molestar Tío No sé por qué No sé si sería A lo mejor Que yo les estaba amenazando En plan De banear Pero tío Que nunca se han Cebado tanto Tío Es que no se va a bloquear Ni a ninguno Ya Es verdad Hay que meterle Un poco de miedo Por cierto Lo de Lo de El código este de baneo Realmente no hay Código de baneo ¿Sabes? Me lo quería decir Lo que pasa Es que le mete mucho miedo Y cuando yo lo hago Mete miedo No El código Yo Digo que hay un código de baneo Pero tú te lo puedes inventar En plan Pones hashtag No sé qué Código de baneo Y ya está Y la gente se lo cree Vale Esto me ha acordado ¿Existe o no existe? Esto me te digo Cofre del tesoro Si te da un cofre del tesoro Pero te da Un arma mierda A veces O buena A mi me sacó Un franco La última vez La mía será mala Supongo Porque No No Ya Ábrela Ves a ver Ves a ver A mi como se ha sentido Esto mala Coño si está aquí La furgoneta Del Lars 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 Me tenía que haber hecho Una misión de villatalón Tío ¿Y eso? ¿Y qué te pasa? Ahí es ¿Sabes? Votación aceptada Voy para allá Solo que son jodidas Y hay veces que no puedo Porque tengo que tener Un equipo con bastante nivel Entonces Hay veces que no se puede Conmigo 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 Tengo 60 y pico 69 8 No Ya Si tú Estás chetadísimo Arr Un tesoro Mandar una arma Nivel 35 Tú es que Deberías tener Más nivel Dios Que lag Loco Tengo que matar La furgoneta La furgoneta Si 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 Vamos a perder Hostias Hostias Logo No me había fijado Pensé que estaba defendida Y yo ya No Es que voy con un pelín De lag Mental Literalmente Nada Pero esa visión es fácil Mira Sí A ver Fácil es Voy a mirar A ver A ver Que armas Tengo yo Aquí Que sean rápidas Vale Esta es rápida Vale Equipar Vale Vale Y yo ya tengo La quinta Y yo ya tengo La quinta Ya está Oye En teoría El ford es Family friendly Y un zombie Se ha vetado Los jefes Ya Eso sí Sí Eso sí Que verdad Que En ese sentido Va 18 Dios Vale Me pongo Pero mucho ¿Sabes? Me está laegando Mundo Pero bueno Esto se me va a poner Mi arma que quería ¿O qué? Eh mira Cuidado que va un zombie De estos morados grandes Para mí Que son los mini Que viene Que como llamo yo Los mini bosses ¿Sabes? Como lo llamo yo Los mini bosses Es que realmente No son mini bosses Ya lo sé Pero es como Yo ya de por sí Los llamo así ¿Sabes? Mini bosses ¿Dónde sea cabrero ese? Me lo cargo Pues no sé Pues no sé Pero hay un gordo Que un poco más Lo dejáis aquí solo Y se acaba Con el mundo Madre mía Aquí cantando En la vid 30 segundos Estuve facilísimo Bueno a ver Nos han quitado La mitad de la vida Con la tontería Era porque no lo teníamos Cubierto Se va a morir En nada Muerto Ya está ¿Con qué armas? ¿Vas a qué nivel? De 106 No te lo recomiendo Da igual Le da igual Me he ido porque Para misiones más altas ¿Eh? ¿Qué hayan construido Esta rampa aquí? Si me quedo sin armas Sabes lo que voy a hacer ¿No? Te van a pedir Te van a pedir Pide esta arma Y ya está Hay uno que está chetadísimo Que me regala Mazo de mierdas Y no sé si me la seguirás Regalando Porque hace tiempo Que no hablo Pero le tengo en Discord Y ese tío regala Mazo de mierdas A ver ¿Listos para la siguiente misión? Si, dale, dale Vale ¿Se veis ahí globo, cuidado? Tú dale, tú dale ¿Me subo al globo? Pues no puedo What the fuck Pero vamos a ver Vale, cuatro Boom Hacer un boss Vaya Ya verás como fue el minuto Vale Boom Pulmino como si no hubiera un machiana Este arma en verdad Está mazo de cheta ¿Cuál? ¿El oso? ¿O tu arma? No, el que tengo yo No, el arma esta ¿Pero esa espada No se te ha bien roto la última vez? A ver que lo pienso Ya, no sé ni por qué la tengo Porque es exclusiva Tú esta no la tienes ¿No? A ver Es que muchas espadas Pero mira esta A ver Esa Esa No Tengo una como buena Pero claro Es que esa no sé cómo es A lo mejor tienes el esquema David Tengo la picadora Tengo el esquema de apuñalador 3 A lo mejor tienes el esquema Tengo la mejor Tengo la mejor espada 130 A lo mejor tienes el esquema Esta era exclusiva Hay algunas que son super exclusivas Que tienen como dos colores A ver A ver Déjame verla Déjame verla Toma, probará No, no Verla, verla A ver Eh, no te quiero verla Ah, te la robas A ver, déjame verla Si me la robas Tampoco me preocuparía Ah, sí Es que sí es especial La madre Que sí es especial la esta Eh, un gordo, un gordo, un gordo ¡Quieto! ¿Eh? Sí Toma, a ver Pero lo he dicho Sí, sí Lo he dicho Sí que es especial No, reciclar no Soltar, aquí No, aquí No, no, tío Pero no lo habéis probado No habéis probado Lo que mola hacer esto Mira Ya, pero bueno No, si yo tengo esta Mira Esta de aquí Pero también hace lo mismo No, pero no Es que con esto puedes ir reventando En plan De uno a otro, ¿sabes? Ahí, mira este Madre, eso también fulmina Pero que tú no puedes hacer esto Mira Yo prefiero, yo prefiero esto Madre, tú Estamos fulminando ahora Con las mierdas de cuerpo a cuerpo ¿Sabes? Mira esta Mira esta Tengo aquí un bastón, chaval Que lo flipas Que te pego con esto en la cabeza Y no lo cuentas ¿Cómo es posible que la fulmina Tenga ahora más vida? Porque es que cuando Cuando empiezas Otra se completa la vida Eh, mira, el bicho Bicho, ven aquí Toma por culo Hostia, el bicho gordo Vale, al carrer Me gusta esto Porque con esta arma Puedes hacer así Ah, ya tengo material Es que con esta arma Si tienes en plan mucha ¿Cómo se dice esto? Estamina o como se llama esto Es que puedes ir matando De uno a uno Mira, mira Y luego tengo esta espada No sé si la habéis visto Pero Esta se llama No, no Se llama Forest Forest Biger 3000 Forest Forest No, no, no Yo lo tengo en español Pero se llama Forest Biger Zuggler 3000 Y luego tengo el bate Ah, el bate yo todavía lo tenía El bate Tengo una cierra, la EFE, picadora, hay que matar a todos. ¡Al béisbol, al béisbol! ¡Pum! ¡Bum, bum, bum! Muerto. Vale. Y ya está. No se me ha roto la espada, quería que se me rompiera. Y por ahí se va Lars. ¡Adiós Lars! ¡No vuelvas a ser de puta! Youtube, adiós. ¿Por qué? Youtube me acaba de quitar suscriptores, qué guay. ¡Bien! Ya, es muy guay. A mí me ha quitado 500. A mí me ha quitado 10, creo. Joder. Nice. A ver, yo o yo ninguno, vaya. Sí, pero que suele quitar, eh. Ya, sí. Tampoco lo veo mal, o sea. Baja, pero… No, no es eso. No, no es eso. Pero luego a veces te lo devuelve. Te lo revisa y si son… Si no son multicuentas, no te las quita. O sea, te lo revisa y luego te la devuelve. A mí hay veces que me quita 1000, eh. Y luego me la devuelve si son buenas. Volvieron. Bueno, ahora se me tengo a buscar. ¿Cómo hacer? El día que más me quitó, me quitó 3000 suscriptores, tío. ¿Qué hice? Luego me la devuelve. Luego me la devuelve. Luego me la devuelve. Yo cuando llegué a 100, justo me quito a 20 suscriptores, ¿sabes? Vamos a darle a entrar guapas. ¿Qué es esto? Ah, notificaciones estas, a ver. ¡Guau! Pues vale, chicos. Estamos… Estoy aquí, ¿vale? Esto es la continuación de la partida, ¿vale? Esto seguramente no lo he dicho en el principio, ¿vale? Pero este episodio era el segundo que había grabado. ¿Por qué? Porque el primer episodio lo grabé con Snoke solo. Y lo he eliminado, literalmente. He eliminado el vídeo y no sé dónde coño está. Como que… O vais a tener que acompañar con este vídeo, chicos, como lo siento mucho. Os enseño más o menos lo que… De la recompensa esta. Y… Ya está. Agueta, nos da nuestras caras. A ver, no puede, no puede él. Porque es tu arma. Ya, a ver, ya. Ya, pero yo digo, las armas cuando él tenga, ¿sabes? Cuando él tenga su propia… Cuando tú tengas… Los esquemas que tienes puedes ir subiendo de nivel con XP. Exacto. XP de armas. Yo, por ejemplo… Yo, por ejemplo, la… La… ¿Cómo se dice? La mierda… El esquema de… El esquema del SCAR… Yo la pillo… Yo la pillo así, ¿sabes? Yo la… Yo me la encontré aquí y me la dieron. Ha desaparecido mi espada. Serán cabrones. ¿Qué espadas? ¿Qué espadas? Entonces… Se te habrá ido… Se te habrá ido… Si apretas el inventario te saldrán diferentes estos. Como que debe estar en uno de tus… Ah, vale, ya, ya la veo ya, sí. Oh, ya está. Bueno, ¿qué… ¿Qué tengo que hacer? A ver… Que te… 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 ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? Ay, Dios. ¿Localiza el lugar de aterrizaje? ¿Qué más da? Ah… ¡Ay, ay, ay, ay! De verdad, no sé qué estoy haciendo, mancha. A ver… Inventario. Jugar a salvar el mundo. Jugar a salvar el mundo. Super… Super triturador. La madre que me trajo. Hostia. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué más habéis montado aquí? Ok, zombies. Claro, eh, claro. El mundo trata de eso. De zombies. ¿Pero tú no te has pasado el tutorial? Sí. Pues ya está. Entonces… Hubo un arma 68 en estas misiones. Y ese tanto peino calvo. ¿Qué haces, Daniel? Para, para. Que no pongas el modo avión en mi móvil. ¿Pero qué haces? Para, para. Cuando el hermano pequeño le trollea. Vale, perfecto. Ya me he llevado dos de estos. Que es lo que necesitaba. Caray, a Dani. Tío. Ay, ay, ay. Daniel, ¿crees que no pongas nada? Qué pesado eres. Madre mía, loco. Hostia. Ay, de verdad, es que mal. Es un tema. Es un tema. He invitado a David a Didisto. ¿Qué creéis? ¿Que se ven o no se ome? Que posiblemente no se te de una hora mismo. Por la razón de que se ha ido a comer. Y ya no tengo más razones. Dios, ¿a qué hay? Pues la vida y media. No sé, yo qué sé. No, es que me sale, me sale como así, como... Interrogaciones amarillas. Y me sale un montón, chavos. Yo voy a ir contigo porque no tengo ni idea de qué estoy haciendo. A ver. Ah, vale. Que es lo que necesitaba. Justo lo que necesitaba. Vamos, claro que sí. ¿Qué ha pasado? Se ha construido una pared. Se abre escalera. Claro, es que... Tienes que retor... Tienes que cambiártelos. Porque aquí tiene su... Aquí tiene como al principio, ¿sabes? Ahí le subía a matar. Ahí le subía a matar. Eh. Pues yo no puedo ni ponerme con otros personalizados. O sea... O sea... ¿Qué dice? A ver, a ver, a ver, espérate. ¿Qué? Pues yo tampoco. ¿Qué persona? Oye, no, por favor, darme lo que quiero, cabrones. Eh, no, no puedo ponerme los personalizados. ¿Qué verdad? No me dijo. Ah, vale, es de play. Si. Oh, no, no, no te voy a dejar. Oye, pues muchas gracias Fortnite. Yo también te quiero. Ah, me caío. Es que estoy igual. Mierda, me queda uno, tío. Fuck. Maldito. Maldito juego. No me lo aseguro. O sea, revelado a las 50. Vamos, por fin, dime que completo esta misión la de... A ver. Vamos, sí, completa la misión. Ya está. ¿Pero esta misión me está dando pavos o no? En esta misión, pues seguramente. En esta misión no te va a servir de nada, eh. Eso no te sirve de nada en esta misión. Me da igual. Yo lo cojo. Ya podemos ir al globo, eh. Sí, yo ya estoy ahí. ¡Hala, pues corre, corre! Vamos, vamos, vamos. ¿Se da la banda ahora, cabrero? Yo llevo grabando desde el primer momento. Oye, no vas a subir esto a YouTube, ¿no? Que no lo dices, que no lo dices. Eh, 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 eh. Eh, que me están petando en suerte. Está pasando, está pasando. Eh, es un campo. Tira al tuto, Poppy. Vale. Vale. A ver dónde está mi Franco... Este. Este es Franco. Uno. Y dos. Pues ya está. Pues ya está. Pues ya está en el suelo. ¡Oh, eh! Vale, ya está. Oye, eh, eh, eh. ¿Qué pasa? Eso hay que protegerlo ahora. Como que... Mucho ruido está habiendo aquí, eh. Mucho ruido. Eso hay que protegerlo ahora, Johnny. Esa... ¡Ay, ay, ay! Que tira una granada, ¿por qué? Tranquila, a nosotros no nos hace... A nosotros no nos hace daño. Mierda. ¿Y los monstruos vienen de donde les dé la gana? No, vienen de donde... Lo que han visto de color... Los estos murados, de ahí vienen. Ajá. Ajá. O sea, es como... Drone de... Es como decir, ¿sabes los spawners del Minecraft? Que hay spawners... Que spawnean... Pues igualito. Igualito. Pero en esas cosas muradas. Pero con eso la insignia del combate lo tengo en plata. Ole, ole. Ahí no está bien. A ver. A ti te va a dar muchas cosas, seguramente. Eso espero, porque si no les voy a dar de hostias. A ver... Escalera. Mira, de verdad, me pone más nervioso este sistema de construcción. ¿Y esos robots que hay ahí ayudándome? Ah, son vuestras. Son... Es mío y uno de... Y uno de... De Snoke. Eh... Eh, 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 merda. Que no, que no. Que tú no te puedes colar, hijoputa. Es verdad, que no te lo hemos dicho. Los minizombis... Los minizombis estos... Pueden saltar. Ah, vale. Que bien, muy bien. Yo también los quiero. Pero hola, 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 hola. ¿Qué está pasando? Eh, mira. Un cofre de nivel 4. Quieto. Ya, por la mierda. Por la nivel... Ya. Ahí va. Mi arma se ha roto. No me digas eso. Da igual. Tengo... Tengo otro. Ah, que las armas se rompen. Oye, esto... Esto... Esto no, eh. ¿Ves la barra que tienen al lado? ¿Ves la barra que tienen al lado? De color verde... Pues eso es la vida. Ah. Hombre... Si no, no podrías crear armas, ¿sabes? También te digo que el torbellino este está falso. A ver. No es falso. Realmente es que eso es de la tormenta, ¿sabes? De la tormenta, sí. ¿Por qué hay bichos flotando? Porque estos... Estos dan como escudo a los monstruos. A ver, el escudo los necesito yo, no ellos, hijoputas. No, porque... No, porque... Nosotros ya venimos... Nosotros ya venimos con escudos. Nosotros ya en un principio venimos con escudos. No, curate la vida que estás ahí en naranja. Ah, toma. ¿Me habéis jugado, loco? Sí, es una de las habilidades que luego te darán más adelante. Eh... Yo soy nivel sesenta y... Ocho. Estoy aquí y a punto de pasarme el juego. Sí, literalmente. Hay gran aid. Leche gran aid. Esas... Esas... Esas las que vas a tener más odio en todos los putos juegos, a mi caso. A esas vas a tenerle un odio increíble. A esas vas a tenerle un odio increíble. Exacto. Hola. Ah, sí, la supercirculadora. Vale, leche. Es nivel 20, eh. No la tengo subida. Ay, coño, que susto me ha dado. Vale, quedan tres minutos y ya se ha acabado el este. Ah, ten cuidado con eso. Como... Como te tienen esta mierda. Ah, hace eso. Hace explosión. Ojo, que bien, ojo. Oye. Ana, este arma no es como en el Battle Royale, que verga. Claro que no. No, o sea, me refiero al de rafagas, este... Ya, 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 ya. Si, el de rafagas no es igual que el Battle Royale. Eh... Ay, verga ya. Si, tengo ya con esos. Olo, loco. ¿Qué es eso? ¿Qué zombie es ese? Ay, Dios. Voy para allá. No entiendo, me ha atacado un zombie muy raro. Muy feo, muy feo. ¿Revivirá qué? Sí, eso es lo que... Haces eso, ¿sabes? Pero yo ahora mismo estoy aquí, ¿sabes? Si te puedo revivir tranquilo. Madge meter eso, eso. Madge meter, Madge meter. Madge meter. Eh, estás atacando a la A esta, eh. Cuando no se escucha el knock, ¿sabes? Eh, no, sí, 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 sí. Ah, vale. Tío. Tío. Es que hay muchos zombie. Ay, eso. ¿Qué es eso? ¿A qué? Un espíritu. No, un espíritu es eso. Ay, no, ya me voy a ver. Ay, ay, ay. Ay, que me voy. A ver, granadicta Y va a matar a 300 zombies, eh Vale, queda un minutillo y ya está Pero bueno, esa espada que es la macheta del juego, que te te cargas a todos No, eso es una habilidad Si tienes que ver la espada de David, entonces sí que flipas Eh, ¿quieres que saque mi espada Mazamune 130? No, sí, seguro, pero creo que David tiene una... Lo que quiero son balas No, la macheta del juego es la Mazamune ¿La Mazamune? Sí, no, espera, se llama... Ah, una cosa, para crear balas, eh... Para tener balas, Johnny, tienes que apretar, mantener la R Y si tienes los materiales suficientes puedes crear munición de escopeta o de lo que tengas Pero tienes que tener en la mano el arma que quieres tener munición, ¿sabes? Vale, ahora R... Uy, la R, ¿cuál es aquí? Aguanta... Eh... Tienes que aguantar... ¿Quién? Ah, vale, vale, cuadro, cuadro, vale Tienes que mantenerlo, tienes que mantenerlo, sino no te... No, a ver, a ver... Tienes que mantenerlo y te hará materiales y te dan las balas ¡Hala, hala, hala, loco, loco! Oh, 280, venga, más, más, sí, sí, sí ¿Pero te las dan gratis? No, no, porque... Son materiales de lo que tienes que recoger tú para que te den las estas, ¿sabes? Tengo doscientos, cuatrocientos, seiscientos, ochocientos, mil Mil doscientos, mil cuatrocientos, mil seiscientos, mil ochocientos, mil ochocientos, mil cuatrocientos, seiscientos, tres mil, tres mil doscientos, cuatrocientos, ochocientos, tres mil ochocientos, cuatrocientos, ochocientos, tres mil ochocientos, diez seis tornillos ¡Madre mía, algo que viene por aquí! ¡Woooh! ¡Vení pa' acá, bich! No, tío, ya el Noc me ha jodido la B, ya me ha jodido los divertidos, tío Ya, es que no te da más tiempo Ya el Noc me ha hecho los divertidos, da igual, tío, por lo menos me los cargaba yo Me he matado a 300 Tío, eres un corta-rollo Gracias Era un corta-rollo, tío, era un corta-rollo Ahora ya no te pongo en la descripción Uy, qué bonito A ver qué es esto Vaya, he matado más Toma, por hacer eso me ha matado más Igualmente, sé que te voy a poner en la descripción ¿En qué? ¿Dónde has matado, qué? Y... ¡Va, dame los dos flúos! ¡Dame los cuadritos esos! Ahí estamos A ver, ahora me tiene que dar un cofre Uy, madre... A ver qué cofre nos toca, pues de nivel... Cuatro Bueno, para ti está bien Va muy bien, ahora Venga, muer, muer Aquí ya lo veamos A ver... Continuar... Sí, como en el episodio anterior Cada vez que acabo una misión se me cae No entiendo por qué Pero bueno, vamos a ver qué nos toca, ¿vale? Cositas A ver qué nos ha dado 50 Perfecto Y por último A recompensar que son... Pues bueno P de supervivientes Y chicos, voy a continuar Y bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo Ya sabéis, recordad 15 o 20 likes Como siempre Y nos vemos en el próximo Recordad, suscribiros, compartir el vídeo Y se acerca ya el este Estamos a viernes, ¿vale? Bueno, esto estoy grabando yo el miércoles Pero esto lo estaréis viendo el viernes Preparados para mañana, sábado Para el directo Y aparte, el sorteo ¡Suscríbete al canal!